Cazadores de tesoros inician los trabajos de excavación en la zona donde supuestamente está enterrado un tren cargado de oro robado por los nazis. Los cazadores de tesoros están a punto de averiguar si realmente existió un tren que transportaba un botín robado por los nazis, que habría desaparecido misteriosamente en algún lugar del sur de Polonia, informa The Guardian. Andreas Richter y Piotr Koper, que en agosto de 2015 anunciaron que habían encontrado el tren con la ayuda de un radar de penetración terrestre, planean iniciar los trabajos de excavación el 16 de agosto en una zona cerca de las vías del antiguo ferrocarril entre las ciudades polacas de Orochlau y WALBRZ-YCH. El misterio del oro nazi en Polonia, puede haber un túnel, pero no hay tren. Un equipo de 35 investigadores con financiación privada también participa en la búsqueda y ha estado preparando el sitio durante la última semana. El 16 de agosto el equipo planea perforar tres agujeros de 9 metros de profundidad para ver qué hay debajo de la superficie. El tren no es una aguja en un pajar. Si está allí, lo encontraremos, ha declarado el portavoz del grupo, Anders Ejgajk. La leyenda local cuenta que hacia el final de la Segunda Guerra Mundial los nazis cargaron un tren con oro y otros tesoros para enviarlo en dirección al sudeste y ponerlo a salvo ante el avance inminente del Ejército Rojo. Tras ello, el tren desapareció misteriosamente en la actual frontera entre Polonia y la República Checa. El gran respeto le ocurrió en el partido en el canal, mientras fueran lindos pesados para ver qué hay debajo de los neonatos juntos. Gracias.